Yo no te conozco Brian todavía, así que como todavía no leo la mente, me tienes que decir si te estás enterando o no. Si no te estás enterando, no te voy a pegar, me voy a enfadar, pero no contigo, ¿vale? Así que tú háblame, este no me entero y coja apuntes porque te vas hinchado de coja apuntes. Radicales. Yo no veo los radicales como si fueran radicales, yo los veo todos como potencia. Esto es una forma de expresar una potencia. Si yo te pongo raíz enésima de a elevado a m, esto es exactamente lo mismo que a elevado a m partido n. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, si yo te pongo raíz de 2, tú sabes que el 1 no se pone, y la raíz cuadrada tampoco se pone el 2 aquí. Pero esto sería exactamente lo mismo que 2 elevado a 1 medio. Y ahora tú me puedes preguntar, es que no me entero. Es una cuestión de notación, es una forma de expresarlo. Esto es una forma de expresarlo y esto es otra forma de expresarlo. Pero esto es exactamente lo mismo. Esto es más lengua que matemática. La lengua tiene su... La lengua, digo, las matemáticas tienen su propio lenguaje, que es este. ¿Vale? Entonces, si yo te pongo, por ejemplo, raíz cuadrada de a elevado a 4, esto sería lo mismo que escribir a elevado a 4, aquí es como si hubiera un 2. Esto sería a elevado a 4 partido 2, que es a cuadrado. ¿Vale? Si yo te pongo, a empezar con lo bonito, raíz sexta de x elevado a 3. Bueno, pues esto es un ejercicio que tú tienes en tu libro. Le pones, simplifica esta raíz. ¿Cómo la simplifica? Esto sería lo mismo que x elevado a 3 partido 6, ¿no? Y 3 sextos lo puedes simplificar. ¿Qué es 3 sextos? 3 sextos simplificados, ¿cuánto es? Un medio. ¿Lo veo, no? Divide 3 entre 3 y 3 da 1, y divide 6 entre 3 y 3 da 2. ¿Vale? Entonces, esto sería lo mismo que poner raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Porque el 2 este no se pone, y el 1 este tampoco se pone. ¿Está aquí bien, no? Esto es un ejercicio de los que hay aquí. A mala leche. Raíz cuarta de 256. Pero qué malote que soy, ¿no? Tienes que factorizar 256 es 2 elevado a 8, por si no lo sabían. 2 por 2 por 2, eso da 256. Y ahora esto sería 2 elevado a 8 partido 4. Y 8 partido 4, ¿cuánto es? Me está asustando. ¿Qué? Sí, sigue, sigue, simplificando. Divide, o sea, entre 4, ¿cuánto es? No hay ninguna ley que lo prohíba, ya la habrá, pero por ahora no. notes, ¿cuánto es? Vuelo. Sun. Vuelo. East. . 2 entre 4 es 2 y 2 elevado a 2 es 4 ¿vale? este es un tipo de ejercicio simplificar raíces entonces cuando te dan un número lo tienes que factorizar aquí te pone por ejemplo raíz novena de 64 64 es 2 elevado a 6 entonces yo creo que esto esto lo tienes que hacer mentalmente si tú tienes que ver que aquí hay una fracción y simplificar esta fracción esto sería 6 novenos 6 novenos si lo simplifica ¿qué queda? escríbelo escríbelo poquito a poco te iré acostumbrando a hacerlo con la mente ¿cuánto es 6 novenos? 2 tercios entonces esto lo podría escribir así ya está ¿vale? ese es un tipo de ejercicio sí novenos novenos